¿Hasta dónde llega el poder de Petro con los servicios públicos? El presidente podría incidir en funciones generales si expertos piden otra vez que se regule los criterios técnicos, no políticos. El decreto que le permite al presidente Gustavo Petro regular los servicios públicos domiciliarios ya está firmado, y aunque gremios y académicos pidieron tener cuidado con esa iniciativa, el mandatario tendrá las facultades que, según comentó, le otorga la Constitución. En ese sentido, actores de este reglón económico estarían estudiando las opciones jurídicas en aras de determinar si efectivamente pueden demandar el decreto por nulidad o por inconstitucionalidad. ¿Por qué es polémico? En primer lugar, el decreto estipula que Petro asumirá las funciones delegadas en las comisiones de servicios por un periodo de tres meses, a partir de la entrada en vigencia de ese acto administrativo. Tomarse las tareas de las comisiones por ese laxo fue la única recomendación que el gobierno incluyó en el decreto, a pesar de haber recibido 55 comentarios de las agremaciones cuando todavía era un proyecto en curso. Más adelante, el documento dice que las comisiones continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular y el presidente será a cargo de las responsabilidades generales. ¿Pero qué significa eso? Según un experto del sector, el problema es que nadie sabe qué es lo que eso traduce. En el decreto dice que el presidente toma las funciones generales y le deja a las comisiones las particulares. ¿En ese punto cuál es el alcance de esto y cómo van a ser para no pisarse las mangueras del presidente y las comisiones? Porque hay muchas cosas que uno no sabe si son generales o particulares, añadió el especialista. Por ejemplo, mencionó que el funcionamiento del mercado de generación eléctrica tiene unas reglas creadas hace mucho tiempo y la comisión de regulación de energía y gas, CREC, ajusta cosas puntuales sobre el desarrollo de ese mercado. Entonces no sabemos si eso termina siendo general o particular. Hay incertidumbre. En conclusión, para los expertos consultados, no está bien delimitar las competencias que recaerán entre el presidente y las comisiones. Yo no sé cómo funcionará esto mañana. ¿Quién va a tomar las decisiones y qué tipo de decisiones serán? ¿Cuáles se tomarán desde la presidencia y cuál será el alcance de ellas? Señaló el mismo experto. Lo único cierto es que la inquietud de los gremios está muy asociada con el punto de las tarifas, pues el presidente consideró que los precios de las facturas serán elevados y eso motivó la decisión de tomarse la regulación. En ese sentido, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco afirmó que es fundamental que las decisiones que se tomen en temas regulatorios conserven los principios esenciales de suficiencia financiera y costos eficientes. Andesco pidió que este asunto sea tratado de manera técnica y con base en las variedades financieras, económicas, ambientales y sociales que hacen falta para garantizar la cobertura de los consumidores y al mejor precio posible. Juan Camilo Restrepo, quien fue el segundo ministro de Minas durante el gobierno de César Gaviria y le hizo frente al apagón de 1992, ya había señalado los peligros de eliminar el tecnicismo de las actividades de regulación y ha explicado que las crisis vividas hace 30 años fue causada por la falta de rigor y los hechos de corrupción que en ese entonces había en el sector energético. Precisamente Andrés Jaramillo, ingeniero investigador de la universidad e IA, resaltó que todo el esquema institucional se diseñó para que Colombia tuviera uno de los sistemas más modernos del mundo. Durante más de 25 años del sector ha funcionado como un relojito y el riesgo que hay es que esa institucionalidad se fragmente y el gobierno se la tome con personas que no tienen ni idea de ese sector agregó. Usen la institucionalidad. Otro experto en la legislación de servicios públicos opinó que el gobierno ya tenía representación en las comisiones reguladoras. En la CREC hay asientos para el Ministerio de Hacienda, Minas y el Departamento Nacional de Planación. Y en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico están los Ministerios de Vivienda, Ambiente, Salud e igualmente el DNP. El mensaje es que usen la institucionalidad porque así es que se sabe hacia dónde vamos y cómo los sistemas modernos. En la CREC, que está conformada por seis expertos, ya hay dos técnicos que puso el gobierno anterior próximos a salir, resaltó el especialista. Y ahí hirió, o sea que el gobierno actual tendrá mayorías en menos de un mes y será mucho mejor si interviene desde ese espacio y con gente capacitada. De hecho, la misma CREC le remitió una carta a Irene Vélez, Ministra de Minas y Energía, y le recordó la importancia de mantener un marco regulatorio que se ha producto de una discusión técnica entre el gobierno, los expertos de una agencia reguladora independiente, la academia, la industria, las organizaciones de usuarios y demás partes interesadas. Por otra parte, Nicolás Albolea, asociado señor de la firma Baker McSteele del área de Minas y Energía, dijo que la regulación fue delegada en las comisiones con las leyes 142 y 143 de 1994. Por ende, indicó que se requeriría de un trámite en el Congreso para que el jefe de Estado pueda reclamar las funciones.